... ...saben todos ustedes que llevamos un año emitiendo en directo las misas... ...desde el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios... ...a la Semana Santa... ...y luego aquí, en este Templo de Santa Catalina... ...que se ha convertido en el espacio donde más feligreses... ...y más feligreses caben a lo largo del año... ...no sólo de nuestro pueblo... ...sino todos los emigrantes que están alrededor del mundo... ...esa emisión es posible gracias a los equipos que nos dispuso... ...la Asociación de Nuestra Señora de los Remedios... ...pero que además requieren de una... ...de un pago extraordinario anual de 600 euros... ...que nos permite operar en directo... ...y emitir de esa manera las emisiones con toda la calidad... ...y con toda la seguridad de que llegará a sus casas... ...es por eso que hablamos con ustedes... ...queremos que se pongan en contacto con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos... ...y puedan también hacer una pequeña donación... ...ya sea nosotros personalmente en el Templo... ...o a través del número de nuestra cuenta corriente... ...y de esa forma, cachito a cachito... ...feligrés a feligrés, fresnense a fresnense... ...entre todos consigamos pagar esos 600 euros... ...que permitirá que un año más, durante un año más... ...podamos seguir emitiendo estas misas domingo a domingo... ...se ha convertido en un verdadero servicio público... ...nosotros estamos dispuestos a poner nuestro trabajo semanal... ...para que ustedes puedan seguir viendo la misa... ...solo necesitamos este pequeño empujón que ustedes nos dan... ...si puede ser así, nosotros pondremos todo nuestro trabajo para ello... ...muchas gracias.